si queréis os hago una mesa redonda y os pregunto un poco cómo habéis visto lo que ha pasado de caída y subida si os la creéis si no os la creéis y si queréis luego os voy haciendo más preguntas parece estar de acuerdo un poco con lo que te digo que es un rebote pero que es un rebote así a la remanguille porque ha subido lo que ha subido lo que lo que ya iba subiendo fuerte y que da un poquito de miedo y sobre todo también que me des tu opinión sobre el mismatch entre la economía real y los mercados porque creo que hay bastante que contar pues sí efectivamente y además es verdad que ese rebote tampoco ha sido igual si miramos por ejemplo la bolsa americana está en algunos índices prácticamente en máximos y en otros casos muy cercano y en cambio otras otros índices están todavía bastante lejos y en especial lo que tú estabas diciendo es totalmente cierto da un poco de miedo porque al final tenemos en cuenta que la economía va a sufrir que va a sufrir durante muchísimo tiempo si vemos las perspectivas para este año estamos hablando de cosas tan importantes como que por primera vez las economías emergentes en su conjunto van a tener en recesión algo que no había pasado nunca es verdad que hay diferencias y que por ejemplo india y china se van a salvar por la mínima pero estamos hablando de las economías emergentes que van a terminar entrando en recesión y ni hablar de lo que va a pasar en las economías más desarrolladas y se espera un rebote importante de cara al 2021 pero el 2021 todavía está por llegar y todavía hay algunas variables que no son controlables si hay algo que diferencia esta crisis de otras crisis es que hay un factor sanitario importante y un factor sanitario que no controlamos es decir ahora mismo todo el mundo está mirando qué va a pasar va a haber un rebrote no lo va a haber de verdad esto ya es una reapertura definitiva de las economías o si va a continuar y en función de esto va a depender de que efectivamente ya hayamos visto lo más bajo y empiece a recuperar y en este contexto en el que hay tantas dudas a lo mejor choca un poco ver como decíamos a estos índices americanos que en algunos casos de máximos y en otros casos muy cercanos a estos máximos con esa desconexión tan importante que tú estabas diciendo y con esos datos que siguen sin ser positivos por poner un punto positivo es verdad por ejemplo que los datos de china que fueron donde primero se localizó y donde primero están saliendo ya hemos empezado a ver datos positivos hemos visto como en los datos de manufacturas el caixin por primera vez desde la crisis ha entrado otra vez en zona de expansión pero el resto de los indicadores aunque han mejorado siguen estando bastante negativos esta semana tenemos datos de paro en eeuu esta semana las demandas se han moderado pero estamos hablando de unos ritmos escalofriantes de pérdidas de empleo y que va a costar muchísimo recuperar y esto sí que efectivamente nos da miedo nosotros tenemos una serie indicadores para decir si es el momento o no de entrar en el mercado y todavía seguimos viendo muchísima cautela o estamos aproximándonos a la renta variable con muchísima cautela yo la verdad es que soy un poco más un poco más optimista al final al final siempre ocurre algo parecido los mercados anticipan situaciones muy malas y luego se van corrigiendo un poco el disparo y en función de la información que vayamos recibiendo por los mercados irán irán corrigiendo al alza o a la baja yo creo que hay una incógnita muy importante que es el regrote de la pandemia y luego hay otra también muy importante es cuánto tiempo se tardará en que la psicología de los ciudadanos se nos se nos recupere y volvamos otra vez a niveles a niveles pues anteriores a la crisis pandémica por otro lado yo creo que la actuación de los bancos centrales ha sido ha sido espectacular ya todo lo que hicieron en el 2008 2009 incluso 2012 lo han hecho en una cuestión de 34 semanas el tesoro americano se ha puesto de acuerdo con la fe para lanzar un programa de estímulo fiscal muy importante lo novedoso en esta en esta crisis con respecto a crisis anteriores es que antes había debate político pero ahora mismo en eeuu hemos visto que no ha habido ni a más mínima discusión a la hora de lanzar su programa de estímulo fiscal tampoco ha habido ninguna ninguna discusión a la hora de que la fe lance su programa de compra de activos tampoco ha habido ninguna ninguna discusión a la hora de que los reguladores en eeuu y en europa van a apoyar a los bancos para que sean los propios bancos los que puedan renovar todos esos créditos que tienen dados y concedidos pues a los agentes económicos en europa yo creo que hemos visto una cosa absolutamente inimaginable hemos visto el banco central europeo tomar unas decisiones de gran calado y sobre todo prescindir absolutamente de la opinión alemana lo hemos visto como la sentencia del tribunal supremo alemán con respecto al primer programa ha lanzado ya hace 45 años de compra de activos pues al final la porcentaje europeo ha dicho que no le va a hacer absolutamente ni caso yo creo que eso es una novedad y sobre esa actitud de la porcentaje europeo tampoco ha habido discusión alguna y luego hemos visto también que el plan de rescate dibujado de forma incipiente por macrón y por ángela merkel pues va directamente enfocado a poder ayudar a los países periféricos con lo cual yo creo que que tanto los bancos centrales como los gobiernos a nivel mundial y hablo de principales países o áreas económicas eeuu con la fed europa con el banco central europeo japón y reino unido por el banco de inglaterra la política ha sido igual financiando desde públicos realizar unos programas de compra de activos muy importantes que no tienen discusión y eso lo que ha hecho es que pasemos de gestionar la quiebra del sistema porque hubo momentos en los cuales pues el sistema se venía abajo porque no había liquidez los inversores querían salir de los activos hemos pasado ahora a la segunda fase que es gestionar la crisis la crisis pues tiene una doble de reciente la crisis pandémica que esperemos que no haya un rebrote muy fuerte en sobre todo pues en los países europeos y eeuu y luego pues gestionar la crisis económica que se trata de hacer que toda esa gente que ha perdido el empleo de forma drástica que tengan una renta que no pierdan la esperanza y que y que poco a poco se vaya recorporando sus trabajos yo creo que los mercados pues al final se fijan más allá de lo que nosotros quizás hemos sido mercados pues están pensando en que en que ya el año que viene pues probablemente volvemos las economías recuperarse no a niveles previos a la crisis pero sí quizá ya demostrando síntomas o josé te queda te queda poco que contar pero algo seguro que añades no yo creo que en lo que ha dicho victoria como rafael estoy totalmente de acuerdo quizás estoy más en la posición en la que comentaba rafa un poco más optimista yo lo que he visto a los inversores ha sido todavía incluso a día de hoy preguntarse por qué sube los mercados porque todo es posible que con la que con la que ha caído con la que está perdiendo a nivel sanitario a nivel de actividad económica hay esa desconexión entre la actividad económica y la actividad financiera no terminan de comprender como los mercados financieros anticipan una situación es decir ahora el fin del mundo o realmente de ahí se puede salir sobre todo si se consigue convivir y adaptarnos a este mal bicho a esta situación del coronavirus puesto que vencerlo lo venceremos cuando haya una una vacuna pero tenemos que aprender a convivir con él en esa situación de intercobie en la que en este momento nos estamos moviendo a nivel de la pandemia lo que hemos visto ha sido como bien comentaba creo que ha sido rafa hemos estado viendo tres crisis presentó tres crisis en una movido hemos visto una primera crisis muy fuerte de la crisis de liquidez donde los inversores vivieron un shock muy fuerte sobre todo los activos más conservadores también la vivieron en la renta variable pero sobre todo la parte conservadora los activos caían todos el precio de los activos hasta el oro no había un activo refugio más allá de la liquidez se unió por supuesto la crisis del petróleo que nulo más puesto que gracias a la actuación contundente de los bancos centrales conseguimos que la crisis de liquidez que padecimos tanto en la situación de 2008 pues no se volviera no se volviera a retomar y estamos en una crisis económica pero de aquí se puede salir entonces yo creo que el mercado nos ha ido indicando bien apuntaba también además historia ha habido una serie de mercados que lo han hecho muy bien y otros en cambio nos han quedado muy rezagados sobre todo en ese intercobie mirando hacia después hacia el post com no decir que sectores que temáticas que mercados financieros pueden hacerlo bien o bien porque son apoyados o avalados por los bancos centrales el ejemplo sin duda alguna es la deuda corporativa la deuda pública y otros aquellas temáticas que pueden hacerlas bien en una situación en la cual estamos en casa o teletrabajando como ahora mismo y luego yo creo que el mercado ahora mismo ya está empezando a mirar esa desescalada en cuanto a la actividad económica que otros sectores se han quedado por detrás pero quizás lo que sí que diría es que hemos pasado o al menos en mi percepción en cuanto a que antes del de la situación del coronavirus inversores analistas gestores cuanto peor mejor es decir bueno vendrán los bancos centrales y nos ayudarán entonces fijábamos la cara nos damos nos fijábamos menos en cuanto a la calidad de los activos buscamos la gil y a lo mejor lo encontramos en aquellas cosas que tienen peor calidad que luego hemos visto como la liquidez o la solvencia importantes son y también incluso la parte de renta variable y ahora ha habido un retorno a lo que es la calidad a los fundamentales y es lo que yo estoy un poco detectando sobre todo incluso estas últimas semanas donde hemos visto donde o las últimas sesiones donde hemos visto un bueno pues un retorno de lo que eran temáticas como puede ser sector industrial energético etcétera donde se vuelve a poner el acento en los fundamentales con lo cual hay quizás te digo ha habido una primera fase en el mes de abril parte de mayo donde ha habido una serie de temáticas que han ido por delante de lo que era la actividad económica y por delante y ahora con la desescalada y otros sectores que están yo creo que la calidad en ese sentido yo creo que estamos casi todos de acuerdo que lo que ha subido ha subido lo que era bueno antes sigue siendo bueno antes pero ya os comento creo que hay oportunidades si lo estabas un poco anticipando no jose creen que ha habido cosas sobre todas las últimas semanas que han vuelto a rebotar y la pregunta es si creéis que va a haber efecto ascenso hay cosas que se han quedado atrás la pregunta es hay oportunidades precisamente en esas cosas que se han quedado atrás porque hasta hace prácticamente 10 días el growth había abatido ampliamente el value y el value ha recuperado entonces la pregunta es un poco ya mirando a positivo y un poco a tendencias a sobre todo yo diría que hay dos escenarios un poco a corto que la gente está un poco preocupada con esta con este rebote a ver si se puede continuar y si hay cosas que se pueden ahora invertir y luego ya más adelante os preguntaré por el largo plazo pero diría que no sé si habéis notado que había una rotación sectorial importante si creéis que va a haber un poco efecto ascensor no de que primero han tirado los efectos los sectores tecnológicos etc lo que venía tirando y si ahora tenemos una segunda ola de subida con los sectores un poco menos beneficiados bueno es verdad que ha habido un rebote pero tendríamos que mirarlo yo es verdad que estaba mirando justo antes un poco que es lo que había pasado con los valores del ibex 35 y tenemos 45 en positivo en el año el resto es verdad que si miramos por ejemplo las últimas semanas las últimas semanas ha habido rebotes bastante importantes pero en el conjunto del año nos encontramos con algunos que tienen caídas superiores al 50 por ciento es decir que ese rebote ha sido relativo si todavía tienen margen de actuación pues por supuesto si en muchísimo más y a nosotros lo que nos gustaría es que fuesen acompasados con las noticias por debajo nosotros creemos que de esta gran crisis va a haber dos grandes núcleos en de valores por un lado están aquellos que ya han aguantado bien por las características de estos sectores por ejemplo sanitario que no se ha comportado mal del todo y en general aunque en su conjunto sí que ha habido de ligeras caídas pues hay valores que lo han hecho bastante bien o en lo que ese consumo básico en estos sectores pueden salir beneficiados en de toda esta crisis y luego podríamos mirar otro grupo de valores importantes que son los que de verdad han estado muy castigados y los que tienen un potencial alcista hemos visto como por ejemplo nuestro mercado han rebotado significativamente todo lo que tiene que ver con en materias primas básicas todo lo que tiene que ver con el sector turístico pero todavía le queda muchísimo camino por recorrer ahora mismo si miramos algunos números por fundamentales nos encontramos con compañías que siguen estando muy baratas seguimos teniendo muchísimos bancos que están cotizando a 0,5 veces lo que van en libros en el repsol creo que esta misma semana en 0,6 su valor en libros y AG pues exactamente lo mismo entonces nos encontramos valores que están muy atractivos y que todavía tienen potencial alcista pero el mercado necesita empezar a confiar en ellos igual si miramos por potenciales alcista nos encontramos que muchísimos valores tienen un recorrido muy amplio entonces lo que decíamos al principio a nosotros nos gustaría que estos sectores y creemos que irán rebotando pero lo que sí que nos gustaría es que no se produjera ese desacompasamiento desde que fuese siempre de la mano de una definitiva reapertura había muchas compañías aéreas que estaban dando las previsiones de cómo iban a recuperar el tráfico aéreo y de aquí a los siguientes meses ahora eso se tiene que producir y eso va a depender en gran medida de que efectivamente haya esa reapertura que no haya un rebrote y que no se vuelvan a endurecer las medidas es decir que en algunos casos sí que este rebrote puede haber estado anticipándose en la bolsa y no en la economía pero si se confirman estas previsiones pues efectivamente todavía queda margen para que muchas de las rezagadas tengan vía libre para seguir sonido rafa es también optimista es que va a haber efecto ascensor y que o que de verdad lo que era malo antes sigue siendo malo bueno yo creo que lo que era malo va a seguir siendo malo y lo que era bueno pues va a seguir siendo bueno porque al final esto es un shock que que debería ser temporal a no ser que la pandemia vuelva otra vez a rebrotar pues no por no por haber pandemia no pues tiene que haber sectores y compañías pues que dejen de ser buenas o deben de ser unos sectores por donde no hay no hay mucho crecimiento un poco viendo viendo la la radiografía del rebote pues el inicio del rebote lo provocó lo provocaron los bancos centrales con sus intervenciones y sobre todo pues empezó pues con un magnífico comportamiento de la tecnología y de la salud a esos que se fue el primer rebote en el segundo rebote que es el que quizá haya hecho un poco más de daño a los inversores que estaban más desinvertidos pues también ha sido provocado con las nuevas medidas o medidas adicionales que han tomado los gobiernos los bancos centrales y porque se han incorporado una serie de sectores pues a esa subida siempre pasa igual siempre hay sectores que son los que lideran el rebote y luego se van incorporando entonces como dice victoria serán incorporando sectores en función de que vayan desapareciendo todas esas interrogaciones que ahora existen sobre el mercado es difícil pensar que las líneas aéreas y el sector hotelero se puedan se puedan recuperar durante este ejercicio pero sí que es bastante probable pues que en el año 2021 veamos una ligera una ligera mejora en esos sectores es curioso porque porque cuando se cayeron las torres gemelas pues tardó mucho tiempo en restablecerse el tráfico aéreo y la confianza de los de los viajeros a nivel global yo estoy convencido de que eso llegará pero pero no es quizá sea demasiado en función de los datos que vayamos conociendo pues sobre todo pues llegan el otoño pues veremos si hay sectores porque que van que van rebotando entonces hay empresas que que siempre han sido buenas con un ejemplo por ejemplo voy siempre ha sido una magnífica compañía puedes puedes hablar de que se ha gestionado mejor o peor el nuevo avión evidentemente pues eso entra dentro del mundo de los accidentes pero voy es una magnífica compañía antes y después de la crisis del cobrir el sector de autos europeos un sector en reestructuración un sector pues que no vende suficientes autos y que la demografía le juega mucho en su contra y el consumo y los hábitos de los ciudadanos con lo cual va a pasar el sector de autos a ser maravilloso después del coquete yo creo que que al final pues en los mercados siempre siempre van a ir discriminando y conforme conozcamos más información pues y si esta es positiva pues se incorporarán nuevos sectores eso no quiere decir pues que los viejos negocios los viejos negocios pues vayan a mejorar de forma ostensible con respecto a como cotizaban previamente jose como lo ves hay rotación sectorial sí o no yo creo que muy pronto todavía para decir que que se va a producir esa rotación sectorial estoy totalmente de acuerdo con los dos y es muy importante ver cómo se va comportando por ejemplo el mercado laboral me preocupa en gran medida no hay que pensar que el principal factor que puede hacer que crezca una economía sobre todos los países desarrollados es el consumo si las tasas de paro aunque se vayan recuperando pero no creo que verás una recuperación en uve como puede haber sido en la gráfica que pudiéramos sacar al nivel del nasdaq 100 y ser una recuperación mucho más lenta y además con un poder de fijación de salarios que probablemente se haya perdido respecto al ritmo que pudiéramos tener antes del pre-covid del coronavirus y es algo que habrá que tener muy presente la evolución del mercado laboral salarios inversión privada puesto que todo eso pues se irá marcando si realmente se confirma que sectores de sectores por llamarlos de alguna manera sectores del mundo físico del mundo analógico van tomando van tomando relevo yo el tema de comprar barato por barato no lo haría de acuerdo yo creo insisto mucho la calidad es barato pero que esté justificado digo porque puede ser que en un primer momento veamos todo aquello que se ha quedado barato y que bueno pues en esa cierta rotación haya gestores que digan bueno pues compro ahora mismo otra cosa es que esa tendencia se pueda mantener en el tiempo uno porque la macro acompañe otro porque las propias empresas sean rentables una empresa puede ser solvente en un momento determinado pero a lo mejor no hemos ganado liquidez ahora hay que ver en la supervivencia de muchas de estas compañías y si al final son rentables me refiero por ejemplo el sector bancario en un momento determinado otros sectores que se han quedado por detrás pues quizás si tienen más sentido he puesto que son buenas empresas pues todos ejemplos de ello y que no cabe la menor duda que ahí bueno pues puede atraer puede atraer dinero no quizás por poner una nota un poco menos optimistas que las últimas subidas yo lo que he visto ha sido con cada vez con menos volumen y lo que he visto ha sido cierre de cortos más que entrada nueva de dinero y eso sí que un poco me preocupa en cuanto a la sostenibilidad de las subidas solamente se está produciendo un cierto relevo de unos sectores frente a otros y tampoco están dando dinero nuevo y encima las últimas horas escribiendo nuevas posiciones cortas sobre determinados índices no el mercado quiere muéstrame realmente que los datos económicos sobre todo para el tercer trimestre los de segundo a ser horribles van a ser horribles nadie piense que los los datos económicos van a ser buenos van a ser catastróficos ahora si son un poco menos catastróficos y realmente hay una cierta desescalada y no hay rebrotes en cuanto al tema del del coronavirus pues yo creo que vamos en buena en una buena línea insisto lo que lo que comentaba como como rafa tenemos ahora mismo a los bancos centrales ya los gobiernos trabajando es de forma codo con codo y eso no se nos debe de obviar no nos debemos de olvidar el paquete de estímulo que ha aprobado ángela merkel es brutal es impresionante lo que representa en el pib alemán lo que está haciendo el banco centro europeo efectivamente y más allá de lo que pueda señalar el tribunal constitucional alemán es decir hay una una clara hoja de ruta de no dejar a nadie atrás y eso junto con los bancos centrales yo no yo no voy a decir si eso a la larga será muy negativo o traerá otras consecuencias negativas sobre la economía financiera incluso de la economía real pero la realidad es que más allá de por qué está pasando es si lo podemos aprovechar yo creo que es momento de aprovecharlo no sólo la parte de renta variable repito también la parte de deuda la parte de los mercados de deuda también están ofreciendo oportunidades y ahí bueno pues puede haber también una cierta rotación ya no sólo la deuda pública americana puede haber duda corporativa de buenas compañías en las cuales podamos sentirnos como digo esto porque no todo el mundo que nos esté viendo se va a sentir hiper cómodo invirtiendo en renta barrio y luego en cuanto a lo que decía y que en cuanto al tema de la renta barrio española es verdad muy pocos valores han sido los que han tirado yo la bolsa española en sí no sé las que más cómodo me sienta en cuanto a la hora de invertir yo creo que compartimos los tres esa visión y yo creo que deberíamos de hacer todos una apelación a que no seamos tan localistas y muchas veces miramos sólo lo que ocurre en nuestro barrio nuestra ciudad nuestro entorno y vemos jóvenes aquí lo estamos pasando muy mal seguro que el resto del mundo lo está pasando horriblemente mal no sé yo veo los países como puede ser singapur otras zonas del sudeste asiático y van como motos y van como motos y se la desescalada y en cuanto a hacer negocio si me fijo en el caso español aquí veo negocios sin teniendo calidad pero tenemos otro tipo de problemas aquí estamos perdiendo de nuevo una revolución que ya se estaba dando antes del coronavirus y que por cierto el coronavirus está acelerando esas nuevas tendencias y que están aquí y que evidentemente van a seguir estando aquí electronic arts una compañía de las tres más importantes a nivel de juegos online pues que es que resulta que los tres últimos meses pues se ha incrementado sus ingresos y yo creo que es una no digo sólo esa sino otras otras compañías que vamos a acostumbrar nos cada vez más no sólo nosotros los que ya tenemos una no sé ya qué generación estamos en la equis con cual estamos evidentemente no estamos en la de milenias de la la sensación pero que evidentemente son temáticas que están muy presentes y que toman relevo no toman relevo y que van a y que probablemente van a seguir siendo vanguardia en cuanto a los mercados financieros uno puede ponerse una venda y decir no quiero apuntarme a estas tendencias o tratar de aprovecharlas yo creo que el relevo quizás es producto para decir que se está dando pero se debe de dar si no la continuidad de la subida de los mercados de bolsa no tendría mucho sentido sobre todo porque hablarían de algo que me preocuparía y anteriormente lo comentaba ambos colegas no algo falla en la economía la economía y la macro y también en la micro si no viene acompañado entonces vendrá la decepción la decepción supondría que volviéramos a ver a las a los índices corregir sin duda buena yo creo que haciendo un poco con los argumentos que tenéis y es un poco también lo que os quería plantear tenemos a lo mejor no un nuevo escenario pero tengamos tenemos una versión ya 3.0 la verdad es que los cuatro hemos vivido un poco ya la crisis del 2008 creo que sí que se puede hablar aunque sea parcialmente un nuevo escenario no porque tienes los bancos centrales con toda su artillería sea este nuevo escenario un poco para los inversores no tienes bancos centrales por un lado que tienen pues un papel un papel de producto de protección una serie de put tienes lo que comentabas también tú jose que tienes cada vez mayores desigualdad social y creo que sí que tienes ahora nuevas tendencias o también que está tan de moda el tema de las tendencias que ha cambiado un poco la forma de invertir entonces la pregunta es creéis que estamos ante un nuevo escenario pues la otra forma de plantear otra pregunta es para los inversores creo que la situación ha cambiado un poco no y hay una serie de factores nuevos que creo que no era lo mismo invertir ha cambiado un poquito en 2019 y 18 igual que no era lo mismo invertir en 2006 si queréis que estamos en una posible una nueva fase para los inversores y esa pregunta que os lanzo no creéis que ha cambiado algo en esta fase o que va a cambiar un poco la actitud o la forma de enfocar las inversiones bueno yo creo que es fácil ahora subirse al carro no y decirnos nosotros ya lo hacíamos antes pero es que es verdad si vierais las carteras que nosotros teníamos constituidos ya el año pasado ya llevábamos un tiempo dándonos cuenta de la situación hasta hace no mucho tiempo y no se puede generalizar pero en general muchas veces cuando se construyó una cartera lo que se hacía era se partía de una distribución de activos de una set allocation y a función de eso lo que decían pues los expertos en macro de las entidades es yo sobreponder un poco esta región geográfica o esta otra o creo que se van a comportar mejor los valores de crecimiento o los value y en función de eso se iban construyendo de las carteras pero nosotros siempre hemos sido unos convencidos de que esta manera de gestionar puede dar buenos resultados pero que a lo mejor hay que darle otro enfoque totalmente distinto cuando se parte de este enfoque tradicional tenemos algunos problemas y es que al final los mercados por ejemplo están cada vez más correlacionados entonces si hacemos esa asignación por ejemplo geográfica pues muchas veces nos encontramos que estamos inmersos en un ciclo y no podemos evitarlo o bien que todos los mercados están muy correlacionados y no tenemos una manera efectiva de diversificar nosotros pensamos que al final lo que hay que hacer es verdad que está más de moda pero esas tendencias mega tendencias es la manera en la que hay que enfocarlo es decir yo cojo pienso cuáles son esas tendencias que pueden tener un desarrollo en el medio plazo por supuesto y que pueden ser interesantes y que se van a quedar desvinculados en qué momento del ciclo estemos ya creemos que antes de esta pandemia había una serie de tendencias que eran clarísimas algunas se han podido quedar un poco más rezagadas y otras han quedado fortalecidas en esta crisis y es como nosotros pensamos en que hay que enfocarlo cuáles son estas tendencias que van a ser capaces de revolucionar el mundo que van a suponer cambios sociales y que aún independientemente del ciclo van a seguir estando ahí como decimos hay algunas que se pueden quedar ahora un poco rezagadas es decir es verdad que el cambio climático era una tendencia de futuro pues a lo mejor estamos ahora un poco menos preocupados por qué va a pasar con el cambio climático sin quitar la importancia y estamos un poco más preocupados qué va a pasar con todo el tema de la salud a raíz de esta pandemia entonces las dos pueden ser mega tendencias pero en este sentido en estos momentos ha quedado fortalecida por toda esta crisis todo lo que tenga que ver con salud entonces pues por ejemplo en aparte de lo que ya nos preocupaba antes qué es lo que nos va a preocupar ahora puede ser mayor higiene personal en mayor esfuerzo en los sistemas hospitalarios para poder atender en de oreadas en caso de que haya un rebrote entre determinadas tendencias que van a continuar y nosotros creemos que esta es la manera correcta de enfocar las inversiones porque en este modo además lo que hacemos es si no tienes una tendencia no tienes una localización geográfica no tienes una localización por industrias estamos hablando de tendencias que son multi industrias que son multimercados y al final lo que hace es apostar lo único que hay que decir ya muchas veces a los inversores es esto es de medio plazo hay que dejar que maduren no puedes esperar a lo mejor que tengan el recorrido en el corto plazo algunas necesitan un tiempo más más largo pero estoy totalmente de acuerdo en que hay un cambio en la manera de enfocar las las inversiones y que posiblemente se accede de este cambio rafa para que cambiar lo que funcionaba o también crees que que ha habido alguna alguna cicatriz que tenemos en la piel que nos va a hacer cambiar el enfoque de las inversiones yo estoy de acuerdo con victoria yo creo que hay ciertas tendencias pues que se van a reforzar viendo un poco el gran cuadro el gran cuadro macro yo creo que hay un antes y después en la hora de actuar los bancos centrales los bancos centrales han perdido absolutamente la independencia y tomarme un poco entre comillas lo que han ido es al unísono con el gobierno con los bancos centrales entonces esto es una cosa bastante novedosa sobre todo en europa no tan no tan novedosa en japón o no tan expresa con la fe en esta reunión entonces evidentemente yo creo que ha habido cambios que van a quedarse yo creo que el liberalismo tal y como lo entendíamos en los años 90 años 2000 yo creo que ha pasado a una segunda fase en el cual pues los gobiernos van a influir o van a jugar mucho más en la economía y por tanto pues va a haber sectores ganadores y sectores pero van a acelerar lo que lo que victoria comentaba a acelerar las y claramente los gobiernos sobre todo pues algunos como pues en alemania pues apostan por vehículo eléctrico digitalización el cambio climático entonces probablemente ese tipo de tendencias se vean reforzadas evidentemente en todo en todas las medidas y en todas las intervenciones por parte normalmente de los gobiernos suele haber una doble cara de la moneda hemos visto como los bancos centrales por la puerta de atrás van a monetizar la deuda y es muy probable pues que la intervención como como normalmente esta pandemia va a requerir más actuaciones por parte de los gobiernos y lo veremos no sólo en este año sino probablemente el año que viene para ir reforzando el ciclo económico pues al final va a haber unos sectores muy ganadores y va a haber otros sectores también pues que sean los perdedores y muy probablemente los perdedores pues sea el contribuyente veamos cómo los gobiernos por un lado gastan más pero por otro lado tendrán que recaudar más entonces al final yo creo que sí que hay que cambiar hay que cambiar la forma de invertir por un lado volverse mucho más global porque hay tendencias globales que son ganadoras claramente a largo plazo y por otro lado hay otra serie de tendencias que también por ejemplo por los temas de responsabilidad social pues van a estar muy perjudicados porque los inversores al final para van a invertir con criterios sociales con criterios climáticos y con criterios de sostenibilidad con lo cual yo creo que hay que hay que adaptarse a los nuevos tiempos pues mira yo sí por yo creo que ellos ya vosotros ya lo habéis dicho todo no por resaltar algunas cosas de las que habéis comentado ojalá esto es como una especie lo que voy a decir lo primero va a ser una escribir una carta a los reyes magos aunque estemos en el mes de junio ojalá la mayor parte de inversores ya sean fondos de inversión un otro tipo de activos cuenten con con profesionales como los que estamos aquí y tanto otros otros colegas que sé que se ocupan cada día de gestionar las emociones de los inversores porque si no todo lo que estamos comentando de todas las ideas de inversión tanto en positivo como que las otras que posiblemente no vayan a funcionar tan bien pues ahora van a perder y volveremos de nuevo a caer en manos de productos que aportan muy poco valor pero me refiero al inversor y mucho a la entidad financiera que los están que los están ofreciendo no con lo cual tendencias ojalá yo pediría más formación más asesoramiento en definitiva mejor gestión de emociones que yo creo que cualquiera de los tres los cuatro de los que estamos aquí yo creo que es muy importante es decir haber gestionado bien las emociones cuando empezaba la crisis de liquidez y luego se le unía el petróleo y luego después en medio el coronavirus yo creo que habría hecho que muchos inversores no hubieran visto esto de los mercados internacional o un todo nada igual que la subida detectó demasiada ansiedad de cuándo va a caer el mercado para que yo que me he quedado detrás o no he participado vuelva a entrar eso por un lado otra de las tendencias yo creo que va a quedar claramente definido que la gestión activa sale reforzada antes del coronavirus todo el mundo lo tenía muy claro cómprate un etf lo mantienes estás eternamente en él y al final ganas pero volvemos a lo del tema de la gestión de las emociones cuando tú ves que un producto que te esté invirtiendo bolsa o en deuda te cae un 10 un 15 un 30 por ciento ostras no todo el mundo tiene los arrojos para estar ahí y hemos visto como la gestión activa ha aportado mucho valor ha habido productos direccionales en bolsa en deuda o mixtos que han aguantado mucho mejor con lo cual la gestión activa es importante hemos visto una enorme dispersión lo que estamos hablando ahora mismo los tres no dispersión unos sectores que se adelantan en la recuperación otros que se quedan rezagados la anterior pregunta es algún sector va a tomar el relevo si hablamos de dispersión evidentemente la gestión activa los buenos gestores activos sin duda alguna pueden aportar valor los asesores que gestionan emociones y además dan ideas de inversión siendo activos y están al lado del inversor no cabe una duda que también aportan valor repito es a lo mejor estoy haciendo una carta a los reyes magos o a papá noel anticipadamente las temáticas son muy importantes completamente de acuerdo victoria fundamental yo creo que nosotros también lo estábamos implementando ya no sirve la diversificación o la diversificación en cuanto a que cuánto asignó a deuda cuánto asignó a bolsa cuánto asignó a otro tipo de activos a nivel geográfico hay un paso más y las temáticas invitan precisamente a pensar en la compañía donde genera sus ingresos más allá de dónde está costando y sobre todo qué temáticas son de presente y de futuro sobre todo que se puedan estar generando otros ganadores la liquidez tienen la doble vertiente es decir hasta que no venzamos a este bicho todavía es lógico que los inversores institucionales sean empresas o inversor minorista sea precavido sea cauto puesto que no sabe cuándo va a recuperar su empleo o si recuperándolo si su nivel de ingresos de rentas va a ser igual al que tenía antes de la aparición del coronavirus con lo cual es lógico que el fondo de maniobra el fondo de seguridad pueda incrementarse eso no significa que todo el dinero tenga que estar en liquidez habrá instrumentos activos que sean líquidos y que sean más rentables incluso fiscalmente pero también incluso los activos financieros en los cuales estaba se estaban ofreciendo en algunos momentos a los inversores la liquidez que es una decisión y es un activo más no cabe la menor duda que se ha echado de menos por parte de muchos inversores cuando la primera oleada de la crisis cuando uno tenía que vender bono y no venía no veía una contraparte yo creo que eso se va a acentuar no sólo por parte del inversor sino también incluso por parte del 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 gestor no y por último muy relacionado con lo que decía rafa totalmente de acuerdo de la la presencia de los estados va a ser cada vez mayor vamos a un nuevo orden no sé si durante mucho tiempo pero el nuevo orden en el cual la intervención pública va a ser mayor el endeudamiento es tremendo eso va a suponer mayores impuestos y evidentemente también esos esa mayor intervención de los estados suponen un enorme endeudamiento que aliado con los bancos centrales supone pues que éstos van a tener políticas monetarias super expansivas y eso que significa pues significa que los tipos de interés son bajo pero y se está hablando de si una medida es tener los tipos incluso nominales en territorio negativo y eso que significa porque todas estas personas que nos están viendo y que dicen yo no quiero participar no quiero depositar la confianza en la casa que representa victoria o la que representa rafa o la que representa josé maría o invertir de la mano de los productos que tiene david y quiero tener todo el dinero en liquidez pues al ahorrador más conservador es el que va a salir más castigado no cara menos duda no digamos encima tiene tiene unas rentas que encima le viene por la vía de impuestos como decía rafa no es que no va a haber rentabilidad sobre todo estando en liquidez y se pierden oportunidades de inversión con lo cual él se dibuja el coronavirus acelera tendencias acelera tendencia no sólo en temáticas sino una forma nueva yo creo que es que ya se estaba haciendo por las distintas casas yo creo que que aportamos valor en el asesoramiento en a la hora de diversificar inteligentemente inteligentemente una diversificación estando codo con codo con el inversor ojalá que quien nos vea y que nos escuche y que nos lee pues se apoye sobre todo en profesionales cualquiera de nosotros no sino pues me temo que volverán de nuevo a caer repito en productos que no aportamos y si queréis ya la última ronda y ya ahora aquí sí que toca sacar la espada pues poco la verdad es que con lo que habéis dicho yo sólo añadiría una cosa más que el tema de la del endeudamiento tenemos vamos creo y por lo menos nuestra opinión también la misma que vamos a tener tipos de interés bajos o negativos no tenemos otra alternativa pero es una parte de la ecuación de una cartera o de un inversor cambia mucho la película porque casi todo entre los bancos centrales apoyando los tipos de interés tan bajos yo creo que durante décadas no hay más alternativa que el equity salvo digamos a otros otro tipo de inversión alternativa llámese y líquida no capital riesgo etc deuda privada o inmobiliario no entonces yo creo que este escenario tiene razón jose es muy complicado invertir y según vuestra opinión y la de vuestras casas qué es lo que hay que tener para de verdad intentar conseguir o minimizar ese esa correlación que tienen a todos los activos y sobre todo que le hemos eliminado de esa pata la renta fija porque ya no hay un producto alternativo que te dé un diría que ni una mini ni un mínimo tipo de interés para garantizarte la inflación entonces me gustaría saber qué recomendáis porque es muy bonito hemos hablado el pasado etc etc pero a la hora de mojarse y de invertir a largo plazo añadido además que un poco lo que hemos hablado y también yo creo que lo decía rafa cambia la forma de invertir y creo que también a raíz de tener deudamiento los estados va a haber que invertir claramente a futuro y complementar la pensión pública entonces pues eso que os que os mojéis y digáis un poco lo hemos estado haciendo los tres que hay que invertir desde desde mañana si nos toca la lotería o nos cae hermana de europa en donde se invertiría o qué patas o cinco patas podría tener una inversión para que de verdad con este nuevo escenario que creo que no es no es moco de pavo cambia bastante la película y si veis también a partir de invertir si veis también alternativas o valor de refugio o ideas distintas yo que ese tipo oro minas de oro o inversión un poquito más y líquida pues que recomendáis bueno yo hilando un poco con lo que decía al principio y parece que es la más más pesimista del grupo nosotros estamos convencidos de que se va a salir de esto convencidos como en todas las crisis pero creemos que va a costar si ves algunos datos como en las propias estimaciones de la fina presupuestaria en eeuu que dice que esto le va a costar ocho millones de euros y que cree que vamos a perder una década a recuperar los niveles previos pues nosotros seguimos estando un poco cauteloso nosotros además monitorizamos una serie de parámetros en los mercados pues como están los diferenciales de créditos como está el nivel de volatilidad para decidir si entramos ya una manera un poquito más de actividad activos de riesgo y todavía en este punto estamos pues un vaso por detrás y preferimos a lo mejor perdernos ese real inicial y está muchísimo más seguros a la hora de entrar en activos de riesgo de una manera más contundente lo cual no significa que no los tengamos entonces nosotros para la parte de renta fija de las carteras lo que hemos intentado es más que nunca hacer una diferenciación entre aquello que es muchísimo más conservador es decir monetario es puro donde el cliente no tenga ningún tipo de susto y luego lo intentamos complementar para lograr esa diversificación estamos un poco reticentes con todo lo que no sea grado de inversión pensamos que ahí todavía puede haber algún susto si miramos los niveles de cotización vemos que no se está descontando en algunos casos lo suficientemente en las cotizaciones las posibilidades de que haya quiebras entonces en la parte de renta fija estamos intentando evitar en la medida de lo posible en todo lo que tiene que ver con high yield o incluso dentro de grado de inversión lo que está más cerquita de la línea y que estamos intentando comprar en investment grade de forma muy clara y por ejemplo pues estamos positivos no bueno positivos pero sí que para la parte más conservadora lo que son monetarios puros que no nos puede dar ningún tipo de susto lo estamos complementando por ejemplo con el cover bonds que creemos que dentro de la renta fija pues es de los activos más seguros y luego sí que es verdad que metemos pequeños satélites que pensamos que nos pueden llegar a dar un plus de rentabilidad para lograr un equilibrio y en la parte de renta variable si hablamos de áreas geográficas que ya hemos dicho antes que no nuestro enfoque estamos un poco más positivos en eeuu por las características que tiene el mercado que creemos que es muchísimo más activo y más dinámico a la hora de salir de este tipo de crisis y que además está muchísimo más orientado a su consumo interno con lo cual depende menos de qué es lo que pasa en el resto del mundo con respecto por ejemplo a emergentes intentamos diferenciarlo también muy bien estamos más positivos en zona asiática y dentro de zona asiática en determinadas áreas muy concretas pues como pueda ser china india malasia indonesia y después el resto de la inversión el grueso en casi todas nuestras carteras para todos los perfiles lo hacemos enfocándolo como decíamos anteriormente en mega tendencias entonces aparte de invertir a través de fondos globales que ya contemplan en sí varias mega tendencias pues hay algunas que nos gustan especialmente por ejemplo inteligencia artificial nos parece que además se tiene una posibilidad de refuerzo muy importante ahora mismo a nosotros mismos la oficina porque nos van a instalar en la maquinita pues para medirnos la temperatura cuando entremos en las modificaciones que se va a hacer en los móviles para saber si estás cerca o has estado cerca de alguien que está contagiado todo esto va a tener muchísimo refuerzo en estos momentos entonces inteligencia artificial creemos que saldrá reforzado determinados patrones de conducta de consumo que van a cambiar ya había algunos cambios y ahora van a cambiar todavía más y se van a acelerar pues también estamos positivos en todo lo que tenga que ver con el envejecimiento de la población también estamos positivos entonces algunas de las tendencias que estamos en detestando y salud por supuesto que lo hemos dicho anteriormente y creemos que también será uno de los sectores ganadores entonces eso son un poco las maneras a las que estamos confeccionando nuestras carteras mayor o menor medida en función del nivel de riesgo pero es así como nos estamos posicionando un refugio monetario no bueno monetario y nosotros sí que tenemos un poco de oro en algunas de las carteras creemos al final que es un refugio por excelencia en algunos momentos de esta crisis ha habido descorrelación pero nosotros desde luego ha funcionado a la perfección entonces sí que tenemos exposición no a través de fondos porque en este caso como sabemos los fondos que invierten en oro están más correlacionados con la evolución de las compañías y no tanto a la materia prima entonces en este caso hacemos a través de pf pero sí sí que nos parece oportuno meter este pequeño factor de protección en nuestras carteras y lo tenemos de hecho gracias vicky rafa al final al final tu comentaba david y josemaría estaba en un entorno de tipo de interés muy bajos y ese es el que se espera para ese es el escenario altamente probable para los próximos años pues al final hay que mirar hay que mirar quizá un poco más a largo plazo y un poco más a largo plazo pues la crisis pandémica debería haberse solucionado el desplome de la actividad económica también debería haber haberse solucionado o incluso mejorar y entonces pues al final nos encontramos que hay pocas alternativas y eso te lleva a que hay que invertir en renta variable en empresas y sectores de calidad y que tengan un mercado creciente evidentemente pues los a los enumerados sobre todo victoria hay algunos hay algunas de esas tendencias porque quizá en el corto plazo ahora y lo han hecho muy bien y en un rebote de mercado pues se quedan un poco más de bajadas pero a largo plazo el alza pues parece bastante bastante intacta nosotros diferimos un poco en opinión nosotros pensamos que hay determinados activos que todavía tienen precios dislocados y que tienen bastante bastante conexión con pues como con la bolsa que tienen una correlación alta con la bolsa como puede ser el high yield y la deuda de países emergentes nosotros vemos que los precios todavía siguen en niveles en algunos casos de dislocación evidentemente han corregido algo con respecto a la parte más baja de la caída entonces nosotros pensamos que esta recuperación va a hacer que ciertos precios pues empiecen a cotizar ya no la quiebra de las compañías sino pues una situación mala pero en recuperación y luego también pensamos que que la simbiosis bancos centrales y bancos comerciales puros y duros hace que el regulador vaya a ser muy favorable con respecto al sector financiero entonces también vemos cierto valor en subordinación yendo más allá y con un horizonte temporal más largo y con la capacidad de asumir riesgo más elevada pues evidentemente tarde o temprano las empresas del sector turismo del sector energético del sector hotelero pues tarde o temprano encontrarán un suelo cuando 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 pues quizá haya más algo más de claridad con respecto a cómo se recuperan esos sectores y lo que está claro es que que no van a desaparecer al consumo el consumo de gasolina evidentemente con las tendencias de cambio climático a la baja pero a nivel global no va a los próximos 10 años no va a desaparecer el sector de líneas aéreas tarde o temprano empezará a viajarse algo más no en el corto plazo pero sí más más hacia el año que viene o incluso a 2022 y el sector hotelero pues se roto tanto lo mismo con lo cual quizá para aquellos inversores que tengan más capacidad de asumir pues momentos malos de mercado que puedan ser un poco más contrarios pues se podría haber determinadas oportunidades después en estos sectores que contamos pues por terminar bueno nosotros en la parte de renta fija junto a lo que habéis comentado si duda alguna nos nos atrae la parte de investment grade tanto europea como norteamericana en estos momentos en el caso de hay él es verdad que somos un poco más cuidadosos a la hora de seleccionar está bien que esté avalada por si no está no es como colateral pero al menos está avalada por los bancos centrales los que movimientos de banco central a ver que por dónde nos sale pero buscamos sobre todo lo que es la solvencia y si está respaldado por la central a la hora de invertir en repito lo que decía al principio la calidad la parte de deuda combinamos deuda pública sobre toda la parte americana como elemento que nos pueda descorrelacionar sobre todo los momentos de a la hora de refugiarnos de largo de medio largo plazo y si estamos en la tendencia en lo que están comprando bancos centrales y en la fase de recuperación deuda corporativa un poquito de high yield en europa y en eeuu bonos convertibles seleccionando los bien y bonos ligados a inflación y hoy la inflación no está pero quizás en la expectativa sobre todo por las políticas fiscales están expansivas que se están adoptando es algo que de forma táctica no estratégica no que representa un componente muy elevado nos sentimos cómodos sobre todo con algunos productos vistos que tenemos seleccionados y que ya lo están con cartera la parte de deuda emergente como es tan heterogéneo este mundo nos atrae quizás más ahora mismo la parte del determinado local cárrense en un determinado pero también lo preferimos jugar con algún fondo global sea de gestión activa junto con la parte de los productos de deuda utilizamos fondos de retorno absoluto pero que de verdad defiendan lo que aquí esto es la leche aquí hay muchos productos que tienen que les defienden no defienden que defiendan de verdad que jueguen esa parte a la vez de poder ser cuasi liquidez de algún producto que es muy muy defensivo y sobre todo que estén aprovechando esa dispersión a nivel de dentro de un sector hay unas compañías que lo hacen mejor que otras igual que dentro de un mercado de deuda a unos activos que lo hacen mejor que otros etcétera entonces que aprovechen la dispersión incluso dentro del sector de la tecnología no todo lo ha subido en la misma intensidad siendo uno de los sectores que uno de los índices que mejor han hecho con lo cual sería un buen compañero junto con los productos de deuda luego misto ahí estamos buscando productos todo camino de acuerdo que sean muy versátiles y hay algún producto global 50 que comentaba la vida al principio pues es un producto que nos gusta sobre todo por la selección de valores de bolsa tener oro físico es uno de los mistos que mejor que más oro físico tiene y nosotros aparte de oro físico lo jugamos a través de ese tipo de productos y la parte de deuda y luego la parte de rentable yo creo que haber dicho casi todo lo que nos gustan los productos temáticos me quedo con la robótica por añadirlo con la inteligencia artificial lo que comentaba anteriormente victoria me quedo por supuesto también en la parte de europa nos gusta mucho alemania en los países nórdicos nos gusta hay un factor muy importante en cuanto a convivir con el coronavirus que sean en la capacidad de hacer test y que esos test sean efectivos y hay algunos países nórdicos que llevan la delantera a otros países del sur de europa y no sólo sólo de los bancos centrales vive el hombre es decir no quiero sólo apoyarme en la muleta de los bancos centrales sino que realmente hay compañías en temáticas de salud en temáticas de inteligencia artificial en temáticas de robótica que las vamos a encontrar por ejemplo en países como dinamarca con lo cual ya no sólo los covergons sino también la parte de bolsa con lo cual europa sí pero sobre todo insisto países nórdicos alemania y luego ya no sólo lo que es crecimiento calidad es decir todo lo que es grow grow de calidad sino también sector industrial y ahí si realmente se confirma que vamos a una cierta desescalada aunque pueda ver rebrotes obviamente habrá que estar muy encima esos ruidos que hay en el mercado en las tensiones sociales que en parte se palían con 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 las políticas fiscales tan expansivas las tensiones geopolíticas que vuelven de nuevo los viejos conocidos viejos sospechosos entre la tensión entre eeuu y china el mal de altura en algunos en algunos sectores yo creo que si se de verdad se confirma que vamos a una cierta desescalada y totalmente acuerdo con victoria y con ropa de aquí se salen no cabe la menor duda nada más menos pero sé de aquí vamos a salir es un mensaje de esperanza hay temáticas de calidad que pueden tomar relevo y en ese sentido si estamos tomando que empezando a tomar posiciones en esos sectores vamos a seguir volando y vamos a seguir comprando coches quizás este año nos cueste más pero en 2021 volveremos a volar volveremos a viajar y volveremos a estar mirando en la playa con lo cual ahora el momento de empezar a fijarnos en esos valores que van a seguir viviendo que van a lograr sobrevivir a esta pandemia la mayor pandemia junto con la burocracia es el miedo el miedo paraliza y yo creo que la mejor forma de poder vencer al miedo es invertir en asesoramiento con lo cual yo con eso me quedaría un poco por concluir en esa parte donde te posicionas invertir en asesoramiento luego veremos qué táctica o estrategia tendremos que enmarcar me gusta mucho el baloncesto pues ver con qué altos o bajos puedo jugar más o menos frente al contrario que tengo ahí una vez es el coronavirus otra vez será don altran pues será bueno las incertidumbres que cualquiera de nosotros cuatro ya hemos vivido en tantas pero que hemos conseguido y hemos llegado hasta aquí con lo cual algo algo habremos hecho positivo sobre todo no sólo nuestras casas sino sobre todo en a los inversores ojalá sea que sigamos aportando valor bueno chicos muchas gracias la verdad es que ha sido espero que sea de mucha utilidad y que jorge haga un buen copy paste y hagamos un buen artículo sobre todo que sea muy sexy que la gente lo mire y lo lea y que esté un buen rato conectado jorge muchísimas gracias gracias a vosotros con victoria una vez más rafa y conocí ese rafa y jose si no no personalmente yo creo que hemos conocido algún evento pero no no vemos nunca por supuesto bueno mira pero va a ser un placer nos amaremos una caña cuando salgamos de esto cuando nos dejes y que de victoria le soy súper fan pues bueno no sería muy objetivo lo cual así que nada será que un placer chicos